¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tijuana y Monterrey dieron un buen partido y terminaron empatando a dos goles, mientras que Necaxa derrotó a los Bravos de Juárez con marcador de 3 por 0. Tigres y las Chivarrayas del Guadalajara, también en un encuentro muy entretenido, terminan empatando a un gol. Mismo marcador el que se dio cuando León y el equipo de Santos se midieron el pasado sábado. Ya para finalizar, el Atlas derrota 2 por 1 a los Pumas. A pesar de un verdadero golazo, los Pumas no pudieron salir adelante. Y el Puebla, el Puebla le ganó al poderosísimo América y con esto, bueno, deja muy en claro que están pasando por una baja de juego importante los actuales bicampeones. Para el día de ayer solamente hubo un partido, Toluca derrotó 2 por 1 a Atlético de San Luis y con eso el equipo de los Diablos también se pone en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora hablemos del béisbol mexicano porque continúan los partidos que están ya listos para desarrollar las finales de conferencia. El día de ayer domingo, los guerreros de Oaxaca derrotaron 9 por 4 a los Diablos Rojos del México y con esto se suma a la primera victoria que habían obtenido los oaxaqueños y ya están con la serie 2 por 0 a su favor. Para el día de hoy, Monterrey se estará midiendo a tecolotes de los dos Laredos. Monterrey ha sacado la casta y ha jugado excelente béisbol y ha dejado a los tecolotes que se veían muy fuertes en tendidos en el diamante. Ahora la serie está 2 por 0 en favor de Monterrey luego de que el pasado sábado los derrotaron 7 por 6. Mañana martes continúan las series, a las 7 y media de la noche Monterrey y los tecolotes volverán a enfrentarse y a las 8 de la noche México estará haciendo lo propio ante el equipo de Oaxaca. Ya para finalizar hablemos del gran premio de los Países Bajos ya que regresó la Fórmula 1 después del descanso vacacional. Lando Norris logró llegar primero a bordo de su McLaren dejando segundo a Max Verstappen. Charles Leclerc llega tercero. Oscar Fiastri es cuarto mientras que Carlos Sainz Jr. se queda con la quinta posición dejando al mexicano Sergio Checo Pérez en la sexta. ¿Cómo va el campeonato de pilotos? Bueno pues con estos resultados a Max Verstappen ya le respiran en la nuca. Tiene 295 unidades mientras que Lando Norris ya llegó a 225. Charles Leclerc tiene 192, Giastri 176 y Carlos Sainz 172. Yo soy César López, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Chau.